Oye, vamos con Chayanne. Fíjate que a Chayanne se lo están acabando en redes sociales por su nueva imagen. Ahorita vamos a poner la nueva imagen de Chayanne, que es el padre de medio México, de medio Chile, de medio Costa Rica, de medio Perú, ¿no? O sea, la verdad es que es un nombre que cuántas mujeres no desean a Chayanne y cuántas mujeres y hombres no lo han deseado. Entonces, vamos a ver el cambio físico a lo largo de los años para llegar a la imagen actual, para que ustedes digan si sí o si no está operable. ¿O qué se hizo? Vamos a empezar con esta imagen de Chiquillo porque empezó en un grupo, ¿te acuerdas? Empezó en un grupo. Sí, claro, empezó en los chamos, no, los chicos, ¿no? Los chicos, empezó súper chavito. Creo que estuvo en los dos, en los chamos y luego en los chicos. ¿Estuvo en los dos? A ver, sáquenme de la duda. ¡Poco! Pues mira, yo ahí sí no te vengo manejando, yo ahí sí no ubico esos grupos mucho. Sé que estuvo en uno de esos dos. Bueno, luego ya ahí. A mí que estuvo en los dos. A ver, Venezuela, manifiéstense. A ver, digan, digan. Y luego acá está, ya jovencito, en los ochentas, ¿no? En este tiempo de vals. ¿Cuál es que estaba también en los ochentas? Fiesta en América. Allá es mi nombre. Fiesta en América, ¿eres de los ochentas también? O noventa. No, ochentas. O ochentas, claro. La canta Matute. Es ochentas. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Ay, Dios mío, ¿qué es esa? Qué hombre que no sabe si ya te dije el otro día. Luego está cuando se hizo la telenovela con Yuri, ¿te acuerdas? Sí. Volver a empezar ya con cabello largo. Duró varios años con cabello largo, ¿no? Y después de eso, acá está, miren, ya en los dos mils. Sí. Dos mil diez. Y sorpresa, dos mil veintidós. Aquí está, dos mil veintidós. Esta es la imagen que critican actualmente del gran Chayanne. A ver, Chayanne. A ver, ahí está. Es que como está desfasado me llega. A ver, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? A ver, hablen en este momento. Ah, sí, ya sé. Manifiestense ahí en el chat, ¿no? Ajá. Tanto de Face como de YouTube. Manifiestense cómo lo están viendo. ¿Se hizo algo? ¿No se hizo? Yo digo que sí y que está hinchado. Yo digo que, que sí se hizo, pues claro que se hizo algo, ¿no? ¿Qué es Botox o qué? O le picaron las abejas y se hizo. ¿Qué es Botox rellenos? Lo curioso es que, mira, hacen lo que hacen los famosos, ¿no? Y mucha gente no famosa también tiene el derecho. Hacen, se hacen cosas y todo, pues para gustar, ¿no? Para seguir gustando. Sí. Y provocan el efecto contrario. Que la gente diga, ay, qué ridículo. Es como cuando te vistes así muy bonito según tú y te ves y sales a la calle y no falta el envidioso o el malvibroso que te dice, qué ridículo. Exacto. Pero tu objetivo principal. Era otro. Era gustar. Era otro. Qué feo, ¿no? Porque además este hombre, pues sí, se ha visto siempre muy bien, ¿no? Es un hombre muy atlético. Pues a mí no se me hace que se vea. A mí me parece un tipo guapérrimo, la verdad, todavía, ¿no? O sea, me parece que de los de esa edad es de los que mejor se ve. Pero a ver, ¿qué se hizo? Rellenos, Botox, ácido hialurónico, ¿qué? No, bueno, no soy experto en la belleza. Que tiene Botox, dicen por aquí. Ajá. Que se hizo el tratamiento porque tiene la cara hinchada, cara de almohada, dice Sole. Ok. Mira, aquí me están pasando un chisme. Ay, virgen de los frijoles. Sí, mira, alguien aquí en mi WhatsApp, un buen amigo, me dice. Dice, Chayanne se hizo hace muchos años la masculinización en el rostro. ¿Masculinización? Lo mismo que se hizo Carlos Rivera. Charlie Rivera. ¿Qué es eso? Pues como que te definen la mandíbula o algo así. Ah, la barba. La barbita. Todo ese rollo. Ah, para que te veas muy macho. Pues para que te veas vato. Oh, my God. Estirada no, ¿eh? La cara, cuando se estiran, o sea, cuando se meten cuchillos, los ojos quedan diferentes totalmente. Ajá. Quedan como raros. Y aquí los ojos pues están. Ay, ese término no lo conocía. Más masculinización. Sí, cómo no, Alex. Lo hacen, se usa mucho y lo hacen con un ácido. ¿A poco? Sí, hasta en la nariz te la pueden poner así. Oh, my God. ¿Y cuesta mucho? No, pues no sé. Fíjate que yo he pensado hacerme la de los cachetes. La bichectomía. Ajá. Pero, como que no. Como que no. Porque aparte tendría que dejar el programa un mes para la recuperación. O aquí está todo hinchado, aquí con ventas. Se le hinchó la mola, dice Valví Lázaro. Con mocos de sangre y todo. Ay, a poco sí. Ay, a poco sí.